Un nuevo caso de COVID en Potosí. Con este ya suman a 19 los positivos en este departamento. Este último sería una mujer de 20 años del entorno familiar del caso número 1, teniendo hasta la fecha un total de 120 casos registrados. Un deceso, 12 sospechosos, 19 positivos y 89 descartados. El CEDES Potosí recomienda quedarse en casa y cumplir la cuarentena y solo salir a reabastecerse cuando le toque para evitar arrestos y contratiempos. Según resultados enviados de laboratorios en Etrop, se tiene un caso descartado. Persona de sexo masculino de 28 años de edad. También se registra un caso positivo de una mujer de 20 años de edad de relación entorno familiar. Caso positivo número 1. De esta manera se registra en el departamento potosino decesos 1, sospechosos 12, positivos 19, descartados 89, haciendo un total de 120 casos registrados en el departamento potosino.